Señor, es un honor para mí presentarles al hombre de la Santa Rosa, los dos corruptos de Guajaca, a ustedes, Gerardo y Mario Iglesias. Los guajacaños, más guajacaños que los camaros. ¡Sigue! 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 La forma sigue, mamita, yo no sé qué hacer. De la negra vuelta y su fin, me calló la tos. De la negra vuelta y su fin, me calló la tos. Me calló la tos, me calló la tos, me calló la tos. Me calló la tos, me calló la tos. Quizás no soy inglesa negra, porque me miro. Quizás no soy inglesa negra, porque me miro. Me callo la to, me callo la to Y en 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 ¡Vamos! 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 Si tú quieres bailar, conmigo este cumple, y tú quieres gozar, conmigo este cumple, yo te voy a enseñar, pa' que bailes mejor, yo te voy a enseñar, pa' que bailes mejor, conmigo este cumple, conmigo este cumple, conmigo este cumple, y ahora le toca a usted, pobre, ya pasó, y ahora le toca a usted, pobre, ya pasó. ¡Vamos! Llegó la guitarra, de compañero. ¡Vamos! 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 ¡Ay, agua! ¡Arrasaguayú! ¡Vоссéllate, fospéllate! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Vamos a matarle otro tema para que lo bailen, que lo disfruten! ¡Algo que solicitaron! ¡Y lo vamos a complacer! ¡Gracias! ¡Gracias! La guitarra del compañero llega nuevamente, ¿eh? ¿O con qué nos vamos, Marduí? ¡La Brujita! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias! Gracias.